Luego de cinco años sin disfrutar por las principales calles de la ciudad de este evento patrio, las familias, entidades públicas y privadas lograron reunirse y en conjunto disfrutar del desfile en el que el Ejército, Armada, Policía, INPEC, Bomberos y Defensa Civil engalanaron la avenida principal del Puerto Petrolero en el marco del 20 de julio, Día de la Independencia. La acogida que hemos tenido con el pueblo aquí barranqueño, que es poderle mostrar una integración de las fuerzas militares y la policía en lo que tiene que ver al respeto a los símbolos patrios. En esta fiesta vimos una asistencia masiva de la gente y lo que queremos es haberle dado gusto a la ciudad en ese desfile que ojalá les haya gustado y esté a la altura de lo que ellos esperaban. El Coronel Montes, comandante del Batallón Nueva Granada, manifestó su emoción al ver la respuesta por parte de las familias de la Bella Hija del Sol a ser invitados a disfrutar de un día de orgullo por el país colombiano. Es un balance muy positivo, vemos gran acogida por toda la población civil, un desfile muy bonito, la integración conjunta entre la Armada, la Policía, la Fuerza Aérea, los bomberos, la Defensa Civil, el INPEC. Estamos demostrando que Barranca Bermeja somos más colombianos que nunca. Con orgullo las familias del puerto petrolero acudieron al llamado al desfile del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Lleno de alegría y representativo por la patria, la Bella Hija del Sol disfrutó en familia y amigos de un país pujante y de lucha.